El municipio de Abreus acogió este 8 de marzo el acto provincial por el Día de la Mujer. Una fecha señalada en el calendario para enaltecer particularmente el valor de las cubanas como pilar fundamental para el logro de nuestras conquistas sociales y continuar luchando junto a ellas por sus derechos. Con la presencia de Marídez Fernández López, miembro del Comité Central del Partido y su primera secretaria en Cienfuegos, a Alexandre Corona, gobernador, y Anaívis Gómez, secretaria provincial de la FMC, así como otros funcionarios y el pueblo abreuense, le fue entregado el carnet de federadas a los nuevos ingresos a la organización. Asimismo, se reconoció el desempeño de varias mujeres en el cumplimiento de tareas en aras de transformar para mejor la comunidad. Los municipios de Palmira, Rodas y Abreus resultaron los territorios destacados dentro de la emulación realizada por la Organización de Mujeres en el Territorio, con resultados excepcionales a este último, condición que los hizo merecedores de la sede provincial de tan significativa fecha. El Día de la Mujer se celebra en nuestro país dentro de un proceso histórico, las consultas populares del proyecto de ley del Código de las Familias, el cual defiende los derechos de las mujeres y las niñas en la Cuba de hoy. Marian Cueto, Groero, Notisur.